Buenas a todos gente, buenos a ustedes, por hacer un nuevo video para el canal, esta vez del nike chicos y primero que nada disculpa a todos gente, estoy muy atrasado con el contenido y ha sido un día terrible y muy ocupado, así que me estoy poniendo al día lo más rápido posible con todo lo que tengo que subir, con los eventitos, etc, etc, etc vale, ya tengo videos de las tiras que hice por Rube, así que si no lo han visto se los dejo por aquí de arribita, vale, se los dejo por ahí arribita para que vayan a ver la decepción y obviamente dejen su like vale chicos, vamos a hacer la review del personaje, Winter Chopper Rube que es una nueva versión del personaje, no es ni un skin, Rube ya estaba así que esta es una nueva versión, su elemento es eléctrico con un rifle de asalto de Burst 1, yo por lo menos venía pidiendo Burst 1 vale, así que bastante bien, si bien tengo al liter, siempre está bueno tener Burst 1 de distintas, como se llama, facciones para hacer la torre y todo eso bueno, su actriz de voz es Haruka Shiraishi, nunca lo digo en ninguna review porque la verdad es que se me olvida, pero si a alguien le gusta la actriz de voz ahí ella le hace la voz, su primer skill vale, es el ataque básico que tarjeta a un enemigo y le hace un 13.65% de ataque, vale, es el ataque normal que tiene vale, y tiene 60 municiones su skill 1, Winter Premium activa cuando la última bala le pega al target, vale y afecta a todos los aliados y es un buff de defensa del 19.2%, vale lo cual está bien, es un buff super defensivo, nada de ataque es super defensivo, así que la verdad es que viene bien, viene bien habilidad 2, regalo VIP afecta a todos los aliados, se activa cuando cualquier unidad aliada usa burst skill vale aumenta la defensa en 1.33% y se acumula hasta 4 veces durante 20 segundos vale afecta a todos los aliados y se activa cuando el taumaturgo alcanza el máximo de acumulaciones de compras al final de la ráfaga completa vale el taumaturgo se refiere al caster, o sea, al personaje que castea al esquilo, o sea, a ella misma, vale velocidad de carga del medidor explosión en un 7.9% durante 5 segundos es un buen buff, chicos un buen buff, la verdad su habilidad activa es si te adicta a las compras afecta primero a sí mismo provoca a todos los enemigos durante 5 segundos es un taunt bastante potente, ¿ah? recupera el 50.47% el daño como HP durante 10 segundos oye, bastante bien, ¿ah? y afecta a todos los aliados les da velocidad de recarga de hasta un 63.17% durante 10 segundos y vuelve a entrar en la etapa 1 de la habilidad de ráfaga chicos, esta es una habilidad muy, muy buena de... bueno, de supertanque además que se va curando a sí misma la verdad es que está muy, muy bien tomen en cuenta, gente que todo este multiplicador y todo este porcentaje que tiene está todo hecho con la habilidad al máximo ¿vale, gente? está hecho con la habilidad al máximo Rupert puede llegar a un total en nivel 200 ¿vale? de 711.171 de HP 17.000 de ataque y 5.000 de defensa ¿vale? aquí tenemos el diseño del personaje que es espectacular, chicos antes de decir si vale la pena o no, chicos a mí si esto dependiera de mí personalmente por el diseño vale completamente la pena, gente solo por el diseño la verdad solo por el diseño es que está espectacular es muy, muy bonito este personaje ¿vale? ahora vamos a ir a los pros y a los contras del personaje que están aquí en otra en otra página que encontré por ahí se los voy a dejar obviamente debajo de la descripción del video dice sus pros ella es tanky por decirlo menos ella puede mejorar la defensa del equipo ¿vale? y a todas las habilidades son fáciles de activar especialmente su regalo VIP que le dará a su equipo suficiente capacidad de supervivencia mientras reparten el máximo daño también es la primera Nike que vuelve a entrar en la etapa 1 de habilidad de ráfaga en su ráfaga y eso por sí solo le brinda muchas posibilidades diferentes para que las pruebe ¿vale? bastante bien debilidades su principal debilidad es la falta de capacidades ofensivas claro ella puede mejorar tus defensas pero en la etapa en la que necesites matar enemigos lo más rápido posible es posible que los beneficios te parezcan bastante redundantes sus pros también significa que la formación de su equipo estará restringida con dos pros tipo 1 ya que menos haría que sus pros fueran menos eficientes ¿vale chicos? o sea por su pasiva a ti en una composición te sirve llevar dos pros 1 ¿vale? básicamente por lo que está diciendo aquí por la acumulación ahora lo que dice arriba es bastante verdad eh solamente defensiva entonces eso quiere decir que para los como dice para la etapa que necesitaba matar enemigos lo más rápido posible como son esas etapas donde tenemos que destruir todo para que el el objeto del medio se coloque de color azul para no perderlo que esas son las etapas que yo más odio la verdad porque realmente me falta daño y la verdad es que tiene sentido eso sí para jefes este personaje es increíble porque el burst de defensa que te da el taunt que te da y la autocuración que tiene es espectacular gente ¿vale? ahora aquí mismo esta página te dice ¿deberías tirar? vamos a leer lo que dice aquí en términos de capacidad de tanque está casi a la par con Luzmila donde Luzmila se inclina hacia la ofensiva rompe se inclina más a un estilo de juego defensivo o sea que si tienes una o la otra puede ocupar fácilmente cualquiera de las dos ¿vale? una más ofensiva la otra más defensiva la forma en que se funciona su burst realmente cambia la forma en que se juega el juego normalmente sería ráfaga 1 ráfaga 2 ráfaga 3 pero con ella sería ráfaga 1 ráfaga 1 ráfaga 2 ráfaga 3 entonces si quieres más emoción en un juego único lánzate por ella ¿ven? así es como se ocupa su burst chicos por eso se acumula hasta 4 veces porque ella reinicia la ráfaga reinicia la ráfaga del burst por ende ella tiene que tirarse primero ¿vale? se activa ella primero por ejemplo después para tirar no sé tu Litter después tu Poli después tu Scarlet por ejemplo bastante defensivo la verdad salvo la Scarlet ¿vale? así que en ese sentido bastante bien un burst de 4 combos así que bien yo lo veo bien Rupert Winter Chopper es el primer personaje limitado en Nike por lo que no sabemos si volverá alguna vez fuera de su banner destacado eso debería ser lo que pienses cuando decides si quieres atraerla o no vale aquí no te dice si deberías tirar o no solamente te dice más o menos lo que hace el personaje y te pone en bandeja de que un personaje limitado ahora chicos en base a lo que leímos ¿vale? en base a lo que interpretamos en base a su espectacular diseño deberías tirar por el personaje ¿vale la pena el personaje? primero que nada opinión no objetiva ¿vale? sí vale completamente la pena es super waifu es bastante ricolina yo la voy a sacar aunque tenga que gastarme los 200 puntitos dorados por ella la voy a sacar uno porque el personaje me encanta dos porque es waifu y tres porque es limitada ¿vale? por eso yo yo personalmente yo 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 la voy a sacar ahora objetivamente vale la pena sinceramente gente si nos vamos a temas de tier list y esas cosas que no he pillado ninguna tier list con ella por lo menos ninguna tier list actualizada por lo menos yo te diría que si tienes salud mil a liter si tienes esos dos personajes yo te diría que no ¿vale? porque un personaje muy defensivo demasiado defensivo no aporta al ataque pero si aporta a lo que es el tanqueo a sí misma y su autocuración para aumentar la posibilidad de supervivencia de tu equipo ¿vale? entonces si tú lo que necesitas es más daño la verdad es que no te rinde la verdad es que no te rinde ahora eso también depende netamente de ti yo te dejo ahí la opción porque el personaje el limitado es muy bonita eh tiren bajo su propio riesgo ¿ah? tiren bajo su propio riesgo yo no quiero decir ay por tu culpa tiren todo y no me salió no por favor gracias son como se llama las cosas del gacha pero el personaje está muy guapa yo la venía esperando hace mucho ella junto con la waifu dragona yo la vengo esperando hace mucho tiempo así que nada pues gente como les digo para mí es un tremendo sí este personaje porque por diseño gana por todos lados y a mí en lo personal me sirve para eh ayudarme con los jefes con algo que igual me falta un poco de supervivencia así que por mi parte como les digo chicos por mi parte un sí y si tengo que ser objetivo solamente si tú tienes ya buenos tanques te diría que no y que ahorres así que eso gente espero que les guste espero que les sirva el video denle like suscribanse para más activen la campanita chicos que se viene mucho contenido hoy día y mañana incluso quien sabe de todos los cachitas que tenemos así que eso gente eh no les quito más su tiempo denle like y suscríbanse para más y nos vemos en el siguiente video de lo que sea adiós chicos adiós adiós